¡Hola amigos! ¿Cómo están? Seguimos otro vídeo para el canal y bueno, estamos aquí de nuevo en The Walking Dead. Si ven que he cambiado un poquito la resolución y todo eso, pues sí. Y bueno, supuestamente nos rescataron unas personitas y varios, bueno, ustedes me dijeron que fueran a buscar las llaves y todo eso y que encontrara comida o algo así, entonces pues... ¿Aquí hay algo que es barra de energía? ¿Esto para qué es o qué? ¿Cómo se llamaba la niña? ¡Ah, le puedo dar! ¡Vamos a darle la barrita! ¡Sí! ¡Cuida a Clementina! ¡A Clemencia! Así que teníamos que encontrar las cosas para ese dom, ¿verdad? Otra varita de energía. Porque se alteró y pues casi le da un infarto. Míralo, míralo, míralo. Ok, podemos ir por allá. Otra varita de energía. Aquí está la familia. Me dijeron que me hiciera amigo de este vato, del bigote. Y así entonces, este, pues... Vamos a ver, pues nada más podemos ir por acá, por lo que veo. Supongo que no es muy bueno salir porque supuestamente llevaron como unos militares o algo así, entonces pues vamos a ver. ¡Espisando! ¡Ah, vino la niña con nosotros! ¡Vino Clemencia! Se llama Clemencia en español, ¿no? ¿Pasa el que dice aquí adentro? ¿Quién es? ¿Quién es, nene? ¿Quién es? WTF is this? ¿Te llegó? ¿Cómo sale tanto este tipo? Como que... Mis papás están entrenando aquí con la esperanza de subir Pero parece que uno de ellos se lastima la pregunta si es mi papá o... ¡Oh! ¿Esto es de sus papás eh? Vamos a ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, sí! Por eso te puse la cámara de este lado Bueno, acá, donde estoy yo Porque de este lado aparecen las cosas que pasan, ¿no? Algo así WTF? ¿Por qué lo rompió? ¡Ay! ¡Ay, me santo! ¡Oh! Una foto, quedando en el mismo lugar Solo una foto ¿Qué? ¿Qué? Un profesor en Athens, que mató a un senador de Estado Que estaba dormiendo con tu esposa? Este es tu casa de los padres Los amigos de la ciudad saben que el hijo de la habitación se dio una sentencia de vida Pero yo soy una reportera de WABE en Atlanta ¡Ah! ¡Ah! ¿Sabe? ¿Pero cómo sabe todo eso? No Eh... Eh... ¿Por qué no importa? No Este... Ah, entonces por eso íbamos a la cárcel al principio del... 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 de la serie, ¿no? Porque... Y después se ha puesto con alguien más ¿Qué? Soy un buen tipo Ah, soy un buen tipo, nena Cuídate Ah, cállate Oh Eh... ¿Cómo no creen? Gracias Gracias Mmm... Nos mira con ojos de seducción ¡Uh! Vamos a pon- ¡¡¡¡ ya!!! ¡Gracias! Eh... ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah, un botiquín. La clemencia. ¿Quieres hablar, clemencia? Deberíamos hablar con clemencia. A ver, todo está bien. He escuchado lo de Blen. ¿Qué? ¿What the fuck? Ah, sí, no la salvamos. Si es que... No la pudimos salvar porque me caí y no le apunté. Me cuesta, me cuesta. Hay que mover esto, ¿no? ¿What the fuck? ¿Un palo? Ah, sí, lo hace más. No hay palabras. No hay palabras. No hay palabras. O sea, me cuesta, me cuesta. No hay palabras. ¿Qué? Ok, vamos a mover esto, para entrar acá, ¿no? Hehehe, con la cara. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pero creo que estará bien. Ok, vamos a ver. Hehehe, con la cara. ¿Tienes niños? No. ¿Tienes una familia? ¿Qué? ¿A qué se dedican después? Mejor no vamos a ver esta cosa. Cambiamos, o sea, estamos tratando de cambiar el tema. ¿Qué se dedican a tus padres? ¿Qué hacen tus padres? Mi mamá es un doctor, y mi papá es un ingeniero. Estos son buenos trabajos. ¿Qué es tu trabajo? Te enseño historia y escribir, y cosas así. ¿Como estudios sociales? Sí, así. No respondiste a mi pregunta. Hehehe. Ok, un poco más. ¿Por qué no quieres hablar de tu familia? ¿Te, como, te odian? ¿Porque están muertos? ¿Espero que no? Eso es complicado. No los culparía. ¿Cuál es mío? ¿Espero que no? ¿Pero que no? Espero que no. Es solo complicado. Eso es todo. ¿Por qué? Sí. Sí. Es solo es. Pero... ¿Los amabas, ¿verdad? Sí, por supuesto. Mira, mi familia ha ido, y solo esperaba que las cosas hubieran sido diferentes. Sí. No, no hay problema. 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 Y no hablé con ellos por un tiempo. Esto era su casa. Pero dejemos que lo mantengan entre vos y yo. ¿De acuerdo? Ok. ¿Porque del problema? Sí, es cierto. Ahora, vamos a hacer esto. No, voy a decir que maté a alguien. En la cara. ¿Qué? Te dije. Encontré un culito. Solamente en la cajita de botiquines, ¿no? A ver, Clemencia. ¿Qué hay aquí? A ver. ¿Un control? Mmm... Ok. No sé para qué nos serviría. Pero, bueno. ¿Eh? Eh... No creo que... No se encontrarán. Pues ya están muertos, pero... Pues, bueno. Por no hacerte sentir mal. Por no hacerte sentir mal. Eh... 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 Vamos a mirar ese dedo. ¿Cómo? Es suena. Vamos a ver si podemos hacer algo sobre ello. Mmm... Ah, perdón. Eh... Eh... Pues algo de peor. Sí, por favor. Aquí como que, pues nos están... ...tentando de hacer que nos encariñemos con la niña, ¿no? Eh... Eh... Creo que no... Pues no podemos hacer ya nada aquí, ¿no? Supongo yo. Eh... 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 ¿Le podemos preguntar más cosas? A ver. Tengo curiosidad. Mmm... Te ves que estás tan bien, asociado, dime. Coma tu dedo, dime. Ok. Vámonos. Eh... De momento no... No... No veo nada interesante por acá. ¿Vamos a ir a la droga conmigo? Ok. ¿Le? Eh... ¿Qué quieres? No. No. ¿Por qué me preguntaste eso? Esa señora dijo que te mataste a alguien. ¿Eso era porque era una de las cosas que te intentaban comer? Mmm... Sí, sí era. No, no era. Es complicado. Es complicado. No sé si fue lo correcto decirlo así, pero bueno. Eh... Bueno. No sé qué hacer. Eh... Vale. ¿Qué dice señora? Eh... ¿Qué es esto? Vamos a investigar ahorita. No. Vamos a investigar. Agreed. Ok. Si me ven con cara de sueño, pues es porque ya tengo sueño, pero... Listo. Grabar esto. Para dejar los videos para la semana. Dios mío, que... Muchos zombies. Muchísimos zombies. No. 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 No, no. ¡No, no vomites! ¡Juego! Es como uno de ellos! y 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 ah con eso se distraen ¿no? Ah, pero no es suficiente mmm y ¿Y ahora qué? ¿Qué es eso? Ah, un ladrillo. ¿Entonces qué hacemos? Ah, ahí están las llaves. Sí, sí, pero... ¿Entonces cómo quito el candado? Eh, lo voy a dar con un candado. ¿Ahora es eso? Jeje, qué c***. ¿Cómo lo rompo? No. ¿Eh? Ok, eh, pues supongo que no podemos hacer nada de momento acá, entonces no podemos regresar. ¿No puedo regresar? A ver si puedo regresar. Pues entonces ahorita regresamos, pero necesitamos algo con que romper el candado, porque pues al parecer el tipo lo no... Lo cerró, pero no... No tienen la combinación, entonces pues hay que buscar algo. Hay que buscar algo... Eh... What the f***. Mmm... Es esto. No. No... No. 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 Tú lo dices. Un saludo, eh? Es que la mayoría. Fin de mierda. En total. Entonces, que le despedida. Creo que el señor. Esa para salir, eh? Te divinas muy bien. Esa para salir? Esa para salir? Esa para salir? Pero a donde? Espera un minuto. Pero a donde vamos a ir? Estoy perdido. Aquí podría haber algo. Por aqui no podemos ir? No. Bueno, vamos a hablar con ella y a salir, pero no se para donde vamos a ir. No se puede decir. Pero a donde vamos mi amor? No se puede decir. Pero a donde vamos? No entiendo. Por que? Vamos a un motel. No se puede decir. Tango está pidiendo de zombies. Hay un montón de zombies. ¿Glen? Se llama como lo de The Walking Dead. Como el chino de The Walking Dead. Podemos salir de aquí antes de que estas cosas nos noten? No todavía. Hay un salvador trapped ahí. No hay manera. Tenemos que ir. Ahora. Escucha. Estaba aquí buscando gas. Y luego, en la habitación del cuarto, he escuchado un cajón de dentro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es una chica. Nos hablamos y ella se asustó. Estaba tratando de entrar y ayudarla, y ella empezó a llorar y diciendo que estaba llorando. Yo intenté convencerla que no lo era. Y eso es cuando todos estos chicos salieron de la lucha. Unas personas casi me alcanzaron. Y acabo de hiding en la macchina de agua. Luchas tú. Ahora vamos a ir. No podemos simplemente dejarla. De verdad que no podemos. Ustedes son suicidiosos. Por una chica. Estoy salvando a ella. Con o sin ti. Imagina si era tú. Bien. Vamos a salvar a Glen. En destrucción. Van a tener de aquí hasta. Como por noviembre. Como inicios de noviembre por ahí. Entonces este. ¿Cómo se van a ir sumando puntos? ¿Cómo se llama? Este. La forma de como. Pueden ir ganando puntos. Ya les diré yo después. ¿Cuál es este? Por el grupo de Facebook. ¿Cómo van a hacer la ganancia de puntos? Así que por eso es muy importante. Que estén en el grupo de Facebook. Porque va a ser casi todo por ahí. Es este. Pues bueno. Como saben. Poniendo comentarios. Dando like. Estando. Están muy activos en los directos. Que eso es lo que les va a dar. Un poquito más de puntos. Y. Este. Pues más que nada eso. Entonces. Pues no sé. Más que nada sería eso. Y. Pues estar dentro del grupo. Que es este. Un poquito más de plus. ¿No? Y obviamente. La página de Facebook también. Es este. Muy plus. Ya después les daré. Más datos por. Datos de los puntajes por. Por el grupo de Facebook. Entonces. Estén muy intentos. Y pues nada. Aquí abajo están. El grupo de Facebook. La página de Facebook. Y. Pues obviamente. Aquí estamos en el canal principal. Entonces. Pues no tienen ningún problema. Para ir. Para participar. Entonces. Eh. Tienen hasta. Eh. Inicios de noviembre. Y pues nada gente. En. Más. Eh. Después les diré los puntajes. Entonces. Muy gracias por el video gente. Nos vemos en este video. No más. Un saludito. Adiós. 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 Adiós.